Y ahora sí, a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que ya está conectado del otro lado, Francisco Fariña. Bienvenido, recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Francisco. Él está encargado allí de Talent, que es justamente esta consultora de inversiones porque hoy en Mendoza se va a estar llevando a cabo un evento, una ronda de inversiones para saber y tener todo el conocimiento de cómo invertir y por qué es conveniente invertir también en Paraguay. Bienvenido, Francisco. Un gusto, Francisco. Buenos días, ¿cómo está? La gran audiencia del Canal 7. Excelente el programa. Ese salmón estuvo muy rico. Bueno, esperamos para probarlo. Le guardamos un platito. Sí, acá en Argentina los vinos y la gastronomía son de primer nivel. Gracias. Realmente es algo enviable. Bueno, a las órdenes. Estoy acá. Realmente muy contento en Mendoza. Estoy llegando al aeropuerto. para el encuentro de hoy y realmente muy contentos por el encuentro que estamos organizando con dos estudios jurídicos y un contable acá en el Portal Suite hoy a las 18 horas en frente a la Plaza de Chile sobre la calle Necochea. Perfecto. ¿En qué consiste este evento, Francisco, esta ronda de negocios? Bueno, Talent es una empresa con 20 años de antigüedad. Sí. Tenemos mucha experiencia en la radicación de capital extranjero en Paraguay y sobre todo con Argentina. Fui muy invitado por estas constructoras partner, contable y jurídica, porque hay muchos interesados mendocinos, argentinos, en llevar sus productos y comercializar en Paraguay y también radicar inversiones en Paraguay. Bien. Paraguay en los últimos 10 años tuvo un crecimiento promedio del 5%. Tenemos una inflación promedio en los últimos 15 años en un máximo del 5%. Bueno, muy bien. El dólar tiene una cotización igual estable hace 10 años. Ajá. El guaraní es una moneda que tiene 70 años, nunca ganó, ni perdió, ni un cero. Ajá. Entonces, se crean las condiciones para realmente favorables para que el argentino venda su producto y comercialice desde Paraguay. Ajá. Excelente. Y desde ya, Francisco, si nos puedes comentar, ¿qué mercados, por ejemplo, se están viendo mucho allá? O sea, ¿en qué industria están llevando los argentinos sus productos? Mira, no es un invento mío. Todos los productos argentinos son muy apreciados en el mundo y en Paraguay sobre todo. Pero también en argentino, voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Dale. Voy a citar las fuentes. Una fuente es de Clarín, que salió el jueves pasado, donde sencillamente de cada 10 departamentos nuevos que se hacen en Paraguay, los argentinos son inversores y compran el 7, 7 de cada 10 departamentos compran a los argentinos. Entonces, en el negocio inmobiliario, podríamos decir que se está viendo mucho allá. Sí, porque tiene mucha rentabilidad en costos. El costo del metro cuadrado en Paraguay es de 1.200 dólares. En la Argentina viene a ser 2.900, la rentabilidad en Paraguay es de 7 al 9 por ciento y en Argentina es 1 por ciento. Pero no solamente como inversores se le recibe al argentino. Hoy día, te doy este dato, el 50 por ciento de los mandos altos en Paraguay de las grandes empresas son dirigidas por argentinos. O sea, en el Paraguay tienen oportunidades los inversores y también el personal calificado. Francisco, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de inflación o no que tiene en Paraguay para poder comparar con Argentina, para tener más o menos un estimativo de ganancias o poder comparar estas cifras a la hora de invertir? Bueno, como te dije, en los últimos 15 años, el promedio de la inflación anual es del 5 por ciento. Este año subió un poco, consecuencia de post-pandemia y de la guerra que le afectó a todo mundial. Vamos a tener una inflación del 9 por ciento anual. Perfecto. Y en el evento, entonces, que se va a llevar a cabo esta tarde, ustedes van a brindar diferentes asesorías. Uno puede ir y presentar directamente su negocio, sus productos y decir, mira, esto es lo que yo hago, esta es mi empresa, ¿cómo puedo hacer para empezar a invertir en Paraguay? Más o menos como un puntapié inicial para que cada vez más mendocinos se animen a cruzar la frontera si se quiere y expandir su negocio. Así mismo. Hoy lo que el mendocino que tiene intenciones o por lo menos quiere sacarse las dudas de cómo hacer para invertir en Paraguay va a encontrar toda la información jurídica de las condiciones para irse a Paraguay, todas las condiciones impositivas que de hecho Paraguay es el país con menos presión tributaria en toda América Latina. Bueno, espectacular. Y va a también tener en Talent un banco de datos donde puede invertir su dinero, tanto en obras públicas como en obras privadas. Todo ese servicio va a encontrar con Talent. Perfecto. Francisco, quería saber a la gente que está del otro lado, ¿cómo puede acceder a esta rueda de negocios en la jornada de hoy? Es libre y gratuita, Portal Suite, 18 horas. Voy a pasar a la producción, no sé si tienen tiempo, un link para inscribirse, pero más bien es para tener información de la persona. Pero es libre y gratuita, 18 horas, Portal Suite, sobre la calle Necochea. Bien. Enfrenta la Plaza Chile. Perfecto. Sí, nosotros todo el tiempo, Francisco, hemos estado mostrando el número de teléfono y las redes sociales, así que seguramente los interesados van a tomar nota y te van a dejar su mensajito por allí para reservar ese cupo. Le esperamos, es sin compromiso, sin costo. Y bueno, acá en Argentina asegurada un rico café con leche y una excelente media luna. Muy bien, muy bien, espectacular. Francisco, te mandamos un gran saludo y bueno, que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor para esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la atención y un saludo a la audiencia de Canal 7. Gracias, un placer. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.